Elio Masferrer, especialista en temas de religión, ahorita después el secretario de Educación en Sonora para el 15 de diciembre estarán reactivadas, es la meta el 100% de las 941 escuelas que por algún tipo de deficiencia no han podido regresar a actividades presenciales, interesante la meta, más adelante aquí con nosotros en el estudio para seguir con la plática a las 8.45 Isabel Sánchez, Canada Living, empresa de consultoría, ¿te quieres ir a Canadá? Ha tenido mucho impacto la presentación de ella aquí en esta plataforma porque hay mucha gente interesada a migrar y si se hace de manera legal y ordenada que mejore, hay que escuchar a Isabel Sánchez, vicepresidenta de Canada Living, va a estar aquí en el estudio. Al menos 216 mil casos de pederastía en la iglesia católica francesa según una comisión independiente, los denunciados. 216 mil en 70 años, ¿qué significa esto Elio? Pues fue una hecatombe allá, una bomba en Francia, en el Vaticano, se está debatiendo en Europa y se prenden las antenas en México siempre. Doctor, buenos días, bienvenido, gusto saludarte. Buenos días, muchas gracias y saludo también a todos los amigos que nos están acompañando en este momento. Mire, en definitiva esa cifra de 216 mil, hay que agregarle más de 100 mil casos de niños que fueron también abusados, pero no necesariamente por sacerdotes, sino por personal de la iglesia católica. Entonces, en realidad son más de 316 mil casos de abuso denunciados, ¿no? Bueno, debemos entender que siempre en este tipo de cosas tan personales, tan tremendas, mucha gente prefiere no revivir las situaciones traumáticas que pasó y puede haber muchos más casos, ¿no es cierto? Entonces, esto nos coloca frente a un caso importante. No debemos tener claro que no es solo en Francia este tipo de denuncias por abusos, etcétera, sino que hace alrededor de 5 o 6 años hubo una investigación similar en la República de Irlanda y un país que eso era muy católico y que también tuvo mucho impacto. Claro, Francia tiene alrededor de 70 millones de habitantes y Irlanda tiene alrededor de 9 millones, ¿no es cierto? Pero la cantidad de casos de abusos fue muy significativa. Y en el caso de México, como usted menciona, todavía la jerarquía católica mexicana, evidentemente no quiere entrar a esta investigación. Hubo un intento del Vaticano de mandar una misión por el mes de febrero del 2020, del año pasado, y con el pretexto de la pandemia venía el Censo General de Población y no quisieron destapar nada, ¿no? Entonces, si aquí hubiera una investigación similar, podríamos tener datos parecidos, ¿por qué no? ¿Quién es la Comisión Independiente que lo hace? ¿Es del Vaticano o de la Iglesia Francesa? En este caso, fue la Iglesia Francesa invitó a un grupo de especialistas, eran católicos, pero que eran independientes, que no eran funcionarios eclesiásticos, que abrieron una línea telefónica y comenzaron a recibir, planteando que en esa línea iban a recibir casos, y comenzaron a llegarle miles de casos, ¿no es cierto? Hubo un intento parecido en la Iglesia Católica Alemana y se saturaron las líneas, bueno, también una situación que... ¿Qué es lo que pasa? La Iglesia Católica priorizó el prestigio de la institución, porque ellos partían de que eran una institución perfecta, creada por Dios, y que entonces no podían desalentar a la feligresía, y preferían ocultar delincuentes, y no solo ocultarlos, sino protegerlos. Entonces, no era una situación escandalosa, porque había instrucciones expresas de no denunciar este tipo de delitos a la justicia civil, etc. O sea, todo un patrón de ocultamiento. Incluso hay un decreto del Vaticano, de Juan XXIII, que prohíbe, bajo pena de comunión mayor, llevar esto a las autoridades civiles, incluso yo he trabajado este tema en varias publicaciones que he hecho, y estaba más penalizado divulgar que cometer el delito. O sea, si alguien divulgaba el delito, tenía más sanción eclesiástica que si realizaba el delito, que era visto como una especie de pecado que se resolvía con unos cinco padres nuestros, ¿no? O sea, realmente algo escandaloso. Fue un informe de 2.500 páginas, que también contiene 45 recomendaciones, tanto en materia de reformas legales como estructurales de la Iglesia, además de proponer indemnizaciones para las víctimas que la jerarquía eclesiástica aún debe especificar. Dijo por acá Jean-Marc Sauvé, el presidente de la Comisión de Francia, que son casos de pederastría del 1950-2020, un carácter sistémico, lo estoy viendo aquí en el documento. Entonces, ¿qué seguiría aquí, Helio? ¿Qué ves que vaya a seguir y qué crees que pueda pasar acá? Porque es algo independiente, no tiene que ver el Vaticano, ¿no?, con esto. Bueno, en Estados Unidos también han tenido investigaciones parecidas, ¿no es cierto?, y con resultados así catastróficos. En general, lo que ha atrapado de hacer la jerarquía eclesiástica es responder con medidas conservadoras, ¿no es cierto? O sea, entonces ponen a excomulgar a las mujeres que por alguna razón están en una situación dramática y quieren abortar, decir que ir sobre las personas que quieren realizar matrimonios entre personas del mismo sexo, etc. Entonces, son cortinas de humo para distraer a la opinión pública y hacerles pensar que están ocupados en cuestiones de la salud pública, la moral y las buenas costumbres. Pero, en definitiva, en muchos casos esos que son conservadores, muy radicales, etc., son justamente los que realizan los abusos, ¿no es cierto? O sea, en este momento la derecha eclesiástica católica y quieren excomulgar al presidente Biden, etc., son justamente los que ocultan a su vez estos abusos, ¿no es cierto?, y que incluso el Papa Francisco ha tratado de enfrentarlos, confrontarlos, y lo amenazan con excomulgarlo a Francisco porque no se pone rudo con el presidente Biden por lo del aborto. Pero, en realidad, lo que están tratando es de quitar la autoridad a Francisco porque Francisco ha estado denunciando todos estos abusos sexuales, patrimoniales, no solo es esto, sino también en este momento Francisco está encauzando a un cardenal porque se clavó, para decirlo en pocas palabras, 400 millones de euros que se lo traspasó a su familia. Bueno, está bien que defienda a la familia, pero 400 millones de euros de limosna para niños pobres del mundo y la hambre, etc., es realmente una tomadura de pelo, ¿no?, una cosa escandalosa. Bien, conclusión entonces, Elio, ¿tienen que poner las barbas a remojar acá en México? Por supuesto. Lo que pasa es que aquí hay toda una estructura de complicidad, ¿no?, porque en muchos casos las autoridades civiles y políticas han usado esto como una forma de chantajear y domesticar y manipular a la jerarquía católica, ¿no? O sea, tú me apoyas y yo no investigo nada, ¿no? Pero, ¿y dónde están las víctimas, no? ¿Dónde está la justicia? Sí, pocas veces, yo creo, para cerrar, ¿cuántos casos de pederastas hemos visto castigados en México de la iglesia católica? Hay una entrevista interesantísima que tuvo muy poco impacto, que le hizo una periodista con mucha experiencia en la fuente religiosa, Aluncio Apostólico, o sea, el representante del Papa acá en México, es María Eugenia Jiménez Cali, y que salió... Y ahí el nuncio dice que tiene más de 350 sacerdotes en México acusados de abusos sexuales, y que uno dice que eran leves, no sé qué será ser leves, y otros que sí parece que tienen 150, que lo tienen contra la pared, etcétera. Pero esa es una investigación que hace el nuncio, el representante del Papa, con aquellos obispos que están dispuestos a compartir información, porque los otros ocultan la información, y además también hay abusos cometidos por sacerdotes religiosos, o sea, de las distintas órdenes y congregaciones religiosas, ¿no es cierto? Entonces, esto es también, si aquí se ponen a sacar cifras, tendríamos cifras fuertes, ¿eh? Cuidado. Estoy de acuerdo. Y aquí en Sonora hemos visto casos, hemos visto protecciones, yo creo que esa estructura se mantiene, y pues cuidado, porque esta es una comisión que desde el 2019 allá en Francia nació, y es paralela al Vaticano. Muchas gracias, doctor, estamos en contacto, seguiremos la joya del tema. Buenos días. ¿Cómo no? Buenos días, saludos a todos los amigos que están con nosotros escuchándonos, y un abrazo y hasta pronto. Igualmente, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, y usted nos ve desde su casa, desde su oficina, a cualquier hora del día, y se va escuchándonos en su auto, donde quiera que se mueva en YouTube. Volvemos con más información en Secretaría de Educación, el rescate y recuperación de escuelas y más.